muy buenas queridos amigos y amigas estamos con una cosa porque pensamos en los peques que les gustan a los peques la gelatina y todas estas cosillas así les encanta y además que también son buenas y bueno que no tienes que echarle mucho azúcar no tienes que echarle nada esto es lo más simple del mundo porque es verdad es que coge cada sobre de cada contenido de esta caja es para dos vasos de agua dos vasos y dos vasos pues es lo que vamos a hacer cuatro vasos de agua nos buscamos un molde que le cojan cuatro vasos de agua y ya tenemos puestos para los niños lo hacemos hoy para mañana lo tenemos listo cuál es la forma de hacerlo pues mira como hay que esperar que una se ponga un poquito más dura para echarle la otra encima y que no se mezclen los colores aunque hay gente que le da lo mismo dicen me da igual yo lo mezclo todo y como salga los niños se la van a comer igual bien también vale bueno para darle un poquito de vista y un poquito interna las cosas como son más o menos pues entonces yo hago lo siguiente hago un color y luego cuando se enfre de temperatura ambiente lo meto en el congelador como una orilla una orilla y algo por ahí entonces ya lo toco por encima y ya veo que ya no se hunde el agua y entonces pongo una cuchara al revés una cuchara al revés y lo voy echando por eso es que este vídeo lo único que tiene es la explicación porque es que no tiene nada este vídeo aquí no podemos demostrar nada nada más que es que yo voy a echar el agua de este en el vaso lo voy a batir lo voy a echar en un molde el primer vaso para diluirlo caliente y el segundo vaso fría y entonces ya le baja la temperatura a la que la has diluido y ya tarda menos tiempo en enfriarse para meterla en el frigo yo la forma que tengo es la que os he dicho primero hago un vaso y lo meto en el molde y lo guardo cuando baja poca temperatura lo guardo en el congelador que cuando pasa una orilla y algo por ahí pues ya ha cogido y bueno le echo la otra encima y ya si la dejo en el frigo directamente pues como ya hasta el siguiente no la saco entonces en todo el día tiene tiempo de cojarse entonces yo voy a diluir en cada vaso un sobre de esto y le voy a añadir otro en total son dos vasos por cada sobre cuatro vasos en total que lo que haría hacer porque tener un molde grande lo que haría ser más grande pues en vez de dos sobre tres sobre esto ya va a gusto consumido voy a saber que son dos dos vasos por sobre de agua el primero caliente para diluirlo bien y el segundo de fría y ya está y no nos vamos a poner ni mano a la obra ni nada porque esto está hecho en un pispá porque yo ya lo tengo preparado la primera capa y ahora le voy a echar la segunda y ya lo vamos a tener listo entonces lo voy a enseñar como queda más o menos esto a los críos les encanta un espectáculo para una merienda cuando se juntan unos cuantos amiguitos en la casa vamos para la casa merendar que llevamos unos cuantos y un postre así de muy único y que a todos los niños a todos los niños les encanta así que bueno os lo voy a sacar ahora mismo y bueno aquí lo tenemos ya veis que ya está por arriba ya está todo coja ahí por arriba está todo coja lo vamos a coger lo vamos a echar en un sitio para desmoldearlo y ahora lo presentamos bueno y ahora procedemos al desmoldeado aquí tenemos esta fantástica bandeja y vamos a hacer así a ver si hay suerte a movernos vamos a cantar a ver si quiere salir y ahora sí que lo tenemos pues mira es que ha aparecido pues bueno si os ha gustado este vídeo un dedito para arriba y si no estáis todavía suscribir al canal que es totalmente gratis así que con este vídeo chao hasta la semana hasta el próximo vídeo adiós